Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y oí que en fracaso, en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul ¿Qué no sirves ni pariré? Pobre leña de pirul ¿Qué no sirves ni pariré? ¿No más padecer y orar? Amigos, aquí andamos haciendo algo a capela Aquí algo instrumental ¿Cómo se lo dice? Todo capela, acústico Acústico, gracias, bueno, gracias Bueno, aquí ando con mi compa del 3 Colega, aquí su amiga Vanessa García Tomando ese tiempo y ese vidito para invitarlos Este sábado al Ranchito, restaurante, nightclub Para que le caigan, le vamos a andar presentándonos Haciendo relajo Lleguenle tempranito, que coman Y pues ahí quédense porque ahí les vamos a caer Quiero mandar un fuerte saludo A toda la raza de la soleada de Durango Allá para la raza de Celaya de Guanajuato Los primos, los tíos y toda la racita Compadre, se queden a esta canción Va a poste Y bueno, ahí nos vemos, eh Compra 3, Vanessa García, saludos Gracias, 4 de noviembre, gracias